¡Tayo! Solo en el garaje. Tayo regresa al garaje después del trabajo. Me daré prisa para ver a Guardián X. ¿Conocen al próximo participante? Rogi, ¿puedes poner Guardián X? Espera un momento. Cambiaré de canal después de esto. ¡Sopla las velas con un gas! ¡Qué talento! ¡Rogi, Guardián X ya empezó! ¡Guardián X ya empezó! ¡Vamos! ¡Déjame ver esto primero! ¡A este ritmo se acabará! ¡Vamos a ver a Guardián X! ¡Guardián X ya! ¡Rogi! ¡Te dije que lo iba a cambiar después de que terminara de ver! ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Puedes ver lo que quieras! ¡Es muy malo conmigo! ¡Tayo! ¡Hola, Tayo! ¿Por qué estás aquí? ¿Estás enfermo? ¡No es eso! Acabo de cambiar el aceite del motor de Gani. ¿Aceite de motor? ¡Vaya! ¡Es el nuevo aceite de motor! Oye, Hana, ¿todavía tienes más de esos para mí? ¡También estoy listo para un cambio de aceite, Hana, ¿sí? ¡Oh! Lo siento, Tayo. Pero lo que le di a Gani fue el último lote. Conseguiré más aceite de motor y te avisaré, ¿sí? Sí. Bueno, me iré ahora. No pude hacer nada. Debería bañarme e irme a la cama. ¿El lavado de autos también? ¿Quién es esta vez? La, 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 la. La, 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 la. Con agua, jabón y un cepillo. Limpio estaré yo. Como un loto bus nuevo. ¿Esa voz, Lani? La, la. Vamos a limpiarnos para estar contentos. Creo que canto mejor aquí con todas estas burbujas. La, 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 la. La, 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 la. ¿Y ahora cuándo saldrá de allí? No me bañé bien, así que no me siento cómodo. Es tan difícil compartir un garaje como este con otros. Desearía poder vivir aquí solo. Un garaje propio, sin nadie más. ¿Ah? 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Ese soy yo? ¿Este garaje es solo para mí ahora? ¡Sí! ¡Ahora puedo ver lo que quiera! ¡Villano malvado! ¡Ah! ¡Es el guardián X! ¡Huyo mientras puedas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ese es Rocky! ¡Lo cambiaré! ¡Ja, ja, ja, ja! El retador de hoy es... ¡Rocky otra vez! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Por qué está en todos los canales? ¿Ah? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Es el aceite de motor nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lani! 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 ¡Otra Lani! ¿Qué sucede? ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto no es lo que quería! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! Solo fue un sueño. ¿Pero por qué está tan tranquilo ahora? ¡Ah! ¿Me levanté demasiado tarde? ¡Hola chicos! ¿Estás ahí, Hannah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Roggy! ¡Hola Hannah! ¡Gani! ¡Lani! ¿De verdad no hay nadie aquí? Voy a ver el horario. ¡Ajá! Soy el único entre nosotros que no fue a trabajar. Entonces significa... ¡Que soy el único en el garaje! ¡Jejeje! ¡Me voy a divertir! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Tayo está viendo Guardián X que no pudo ver ayer por culpa de Roggy! ¡No te dejaré escapar! Continuará. ¡Eso estuvo genial! ¿No crees, Roggy? ¡Ah! ¡Es cierto! ¡No hay nadie aquí! ¿Cuándo volverá Roggy? ¿Qué debo hacer para jugar? ¿Aceite de motor nuevo? ¡Seré el primero esta vez! ¿Pero cómo pongo el aceite de motor? Creo que es en este lugar. No sé qué hacer. Sería más fácil si Hannah estuviera aquí. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Hm? ¿Ah? ¡Listo para cargar! ¡Empieza ahora! ¡Uhhh! ¡No puede ser! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡No puedo ver nada! ¡Que alguien me ayude! ¡Listo para cargar! ¡Listo para cargar! ¡Listo! 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 ¡No me sigas! ¿Qué fue lo que vi antes? Creo otra. Creo que ya no está. Tranquilo. ¿Cuándo es que volverán Hana y los demás? ¿Ese es un...? ¡Es un fantasma! ¿Qué voy a hacer? ¡Hay un fantasma en la azotea! Ni siquiera puedo ir a mi habitación. Soy un desastre. No tengo opción. Estoy todo pegajoso. Voy a tomar un baño antes de que regresen los demás. ¿Qué fue eso? ¿Por qué el lavado de autos parece tan aterrador hoy? Debería salir rápido y esperar a los demás. ¿Ahora qué lo pienso? Si me siento asustado, debería cantar como Lani. Vamos a bañarnos y a quedar muy limpios con muchas burbujas. El pequeño Tayo va a quedar muy limpio. ¿Por qué se detuvo? Yo no hice nada. ¡Tayo! ¿Tayo? Oh, lo siento mucho, Tayo. No sabía que estabas en el lavado de autos. Lo apagué pensando que estaba vacío. No quería asustarte. ¡Tayo! ¿Por qué estás llorando? No puede ser. ¿Qué pasó? Trabajé duro para repararlo. ¿Acaso este robot fue lo que te asustó? ¿Sí? ¿Pensaste que un robot roto era un monstruo? Parecía muy malo antes. Tenía los ojos rojos, hacía ruidos extraños y también me siguió. Eso es posible. Seguro estuviste asustado. Ve a tu habitación y descansa. ¿Habitación? ¡Es cierto! ¡Hay un fantasma en la azotea! ¿Qué? ¿Un fantasma? ¡Tiene una boca enorme y duela también! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Por qué está esto aquí? ¿Qué es eso, Rogi? ¡Mi manta! ¿No es bonita? ¡La encontré hace unos días! ¿Qué? ¡Pero está en mal estado! ¡Eso la hace aún más genial! ¡La colgué en la azotea esta mañana! ¡Ah! El viento lo hizo volar y por eso llegó hasta aquí. ¿Ya ves, Tayo? Parece que confundiste una manta con un fantasma. ¡Pero parecía un fantasma! ¡Ah! Es verdad. A Tayo le tocó estar solo en el garaje esta vez. ¡Sí! Debiste estar asustado al ver estas cosas. ¡Me asusté mucho! ¡Tayo! ¡Pareces un gato miedoso! ¡No soy un gato miedoso! Tengo más aceite de motor. ¿Quién quiere? ¡A mí primero! ¡Sí, Hana! Hoy vio un monstruo y un fantasma. Así que alimenta a Tayo primero. ¡No seas mala! A veces puede ser incómodo, pero es mejor estar con amigos. ¿No lo crees? ¡Tienes razón! ¡No puedo dormir! Hoy es el día libre de Lani. ¡Pero está lloviendo! ¡Es mi descanso luego de mucho tiempo y no puedo salir! Tengo sueño porque no estoy haciendo nada. ¡Ah! ¡Regresamos! ¿Por qué volvieron tan pronto? ¿Qué quieres decir? De hecho, volvimos más tarde de lo normal. ¿Eh? ¡Ya se puso el sol! ¿Acaso estuviste durmiendo todo el día? No es cierto. No pude hacer nada en mi tan esperado día de descanso. Ni siquiera tengo mucho sueño debido a mi siesta de esta tarde. ¡Estoy aburrida! ¡Veré la televisión! Esa noche, Lani vio la televisión hasta tarde. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Dormí muy bien! Chicos, preparémonos para la escuela. ¡Lani sigue dormida! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡Despierta! ¡No está despertando! ¡Qué raro! ¡Lani! ¡Vamos a la escuela! ¡Ups! ¡Hola, queridos alumnos! ¡Hola! ¡Hoy vamos a jugar con los números! ¡Muy bien! ¡Tengo sueño! ¡Miremos todos la pantalla! ¡Princesa Lani! ¿Qué? ¿Princesa? ¡Me convertí en princesa! ¡Princesa Lani! ¡Pida lo que usted quiera! ¡Seguiremos sus órdenes sin importar qué! ¿Hay algo que se le ofrezca? ¡Ah! ¡Está bien! Entonces... ¿Qué... ¿Qué sucede? ¡Princesa Lani! ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Que alguien me ayude! ¡Ah! ¡Princesa Lani! ¡Príncipe! ¡Se encuentra bien! ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué número es mayor entre el tres y el cuatro? ¿Qué? ¿Lani? ¿Qué número es mayor entre el tres y el cuatro, eh? ¡Ah! 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 Lani, despierta! ¡Ah! ¡Es el cuatro! ¡Ah! Lani, ¿cómo puedes quedarte dormida en la clase? Yo lo siento. Oigan, chicos, ¿qué jugaremos ahora? ¿Qué tal al escondite? Tenía demasiado sueño en clase. Bien, entonces le tocará al que llegue el último. ¡Espérame! ¡Chicos! ¡Woohoo! ¡Soy el primero! ¡Ay, estuve cerca! ¿Lani es la última? Está bien. Cuenta hasta diez. ¡Vamos a ocultarnos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, ocho, nueve, diez, No creo que Lani nos encuentre. ¿Ves? ¡Te lo dije! Rogi, creo que nos escondimos demasiado bien. Sí, no esperaba que se tardara tanto. ¿Qué tal si ya no salimos? Ah, sí. ¿Ah? ¿Pero qué? ¡Está dormida! Estoy cansada. Debo dormirme temprano hoy. ¡No puedo dormir! ¡Qué extraño! Estaba muy cansada. ¡Oh, no! Al parecer, Lani tampoco tiene sueño esta noche. ¡Nos vemos después! ¡Pues! Casi no pude dormir nada anoche tampoco. Tengo mucho sueño. ¡Hola! Lani, que no durmió adecuadamente, comete un error tras otro en su trabajo. Ya llegamos. ¿Qué pasa? Esta no es nuestra parada. Ya no puedo resistir más. Tal vez deba descansar un poco ahí. Dormiré solo diez minutos. ¡Tayo, el pequeño autobús! Terminé de trabajar por hoy. ¿Es Lani? ¿Lani? Es Nuri. ¿Estuviste durmiendo aquí? Sí. ¡El sol se puso de nuevo! ¡Iba a dormir solo un momento! ¿Qué ocurrió? ¿Te sientes enferma? No. No he podido conciliar el sueño ni un poco en las noches recientes. Sigo durmiéndome. Ya veo. ¿Tienes alguna buena idea que me haga dormir? Mmm... ¡Oh! ¿Qué tal contar ovejas? ¿En serio? Sí. Si cierras los ojos y cuentas ovejas, poco a poco podrás dormir. De acuerdo. Intentaré contar ovejas como dijo Nuri. Una oveja. Dos ovejas. Tres ovejas. Cuatro ovejas. Cinco. Seis. Siete. ¡Alto! ¡El culpable está aquí! ¡Ah! ¿Qué fue eso? El detective Rogi está aquí. Hablaba dormido. Rogi fue quien me despertó. Tampoco esta noche, Lani pudo conciliar el sueño hasta tarde. Las canciones no sirven. Haga lo que haga, Lani no consigue dormir. ¡Ah! ¡No puedo dormir! ¡Ah! ¿Por qué tienes ese rostro? ¡Ah! No pude dormir estos días. Voy a salir primero. ¡Ah! Es un gran problema si no logra dormir en la noche. ¿Podemos ayudar de algún modo? Mmm... Creo que tengo una idea. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Tengo tanto sueño. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Perdón! ¡Te mojé por accidente! ¡Lo siento! ¡Vámonos ya! ¡Guau! ¡Terminé! Ahora descansaré. ¡Oh! ¡Lani! ¿Ah? ¿Te importaría ayudarme a llevar algunas cosas del inventario? ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah! Lani, esto debe llevarse a reparación. ¡Ah! ¡Oh, cierto! ¡No traje las llantas! ¡Ah! ¡Esto no es! ¡Ah! Lani, será mejor que vayamos una vez más. ¡Ay! ¿Por qué tengo que hacer esto justo hoy? ¡Solo quiero tomar una siesta! ¡Ah! ¡Pf! Ahora sí voy a dormir. ¡Lani! ¡Hola! ¡Vamos en camino al patio de recreo! ¿Quieres venir? Estoy bien. De hecho, estoy un poco cansada. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Pero dije que no iré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ju-jú! ¡Ah! ¡Ju-jú! ¡Qué divertido! ¡Aww! ¡Ahora de nuevo! ¡Ju-jú! ¡Chicos! ¡Ya basta! ¡Vamos! ¡Solo una vez! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ahora juguemos al tren! ¡Atrápame si puedes! ¡No! ¡Yo no quiero! ¡Chicos! ¡Volvamos a la cochera de una vez! ¡Por favor! ¡Mejor juguemos otro rato! ¡Te mostraremos algo divertido, Lani! ¡Ah! 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 ¡Basta, por favor! ¡Ah! ¡Están burlándose de mí! ¡Ya me voy! ¡Lani, no te vayas! ¡Oh! ¡Oh! Creo que fuimos demasiado lejos con Lani. ¿Y si está muy enojada con nosotros? ¡Escúchenme! ¡Oh! ¿Quieren venir por aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Yujú! ¡Lo logramos! Esa noche, Lani durmió mejor que cualquier otra noche. ¡Ay! ¡Dormí tan bien! ¿Lani, ya despertaste? ¡Sí! No había dormido tan bien en mucho tiempo. ¡Me siento muy bien! ¡Fabuloso! Por cierto, ¿no estuvieron molestándote tus amigos ayer? Yo también lo hice. Sí, lo hicieron. Todo fue parte del plan para que te durmieras temprano. ¿En serio? Sí. Si hubieras tomado una siesta, no habrías dormido en la noche. Lo impedimos para que pudieras dormir. ¡Con razón! ¡Yo no lo sabía! ¡Oh! 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 ¡Todos! ¡Oh! ¡Hola, Hannah! ¡Hola, Lani! ¿Pero qué les ocurre? ¿Cucedió algo? Lani roncaba demasiado fuerte. Así que no pudimos dormir. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Es bueno ver a Lani despertar luego de una buena noche de sueño. ¿Quién es el verdadero Tayo? Tayo está comenzando su día llegando a una estación. ¿Cómo están todos? ¡Hola, Tayo! ¿Cómo estás? ¡Nos iremos ahora! ¿Por qué hay tantos carros? ¡Ay, yo llegaré tarde! ¿Puedes apurarte? ¡Pero todo es por el tránsito! ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? ¿Ya se me terminó? Este es bueno. ¿Quieres cambiar? Bueno. ¡No tiene nada! ¡Devuélveme el mío! ¡No te bebas el mío! Chicos, dejen de pelear. No deben beber dentro del autobús. ¡Tayo, déjame bajar aquí! ¡No puedo! ¡No es una parada! Tengo prisa. Déjame bajar solo esta vez. ¿Falta mucho para llegar? ¡Es demasiado! Duri está preocupado porque Tayo la está pasando mal con los pasajeros. ¡Tayo! Bueno, hasta luego. ¡No! ¡Oh, al fin terminé! ¡Tayo! Terminaste de trabajar, ¿cierto? Vamos al patio de recreo. ¿Quieres acompañarnos? ¿Van a jugar? ¡Claro! ¿Hola, Hana? ¡Tayo! Hay un autobús que se descompuso. ¿Podrías cubrir su ruta? ¿Qué? Pero ya estuve trabajando hasta ahora. Por favor, Tayo, los pasajeros te esperan. Está bien. Gracias. ¿Qué fue lo que pasó? Váyanse ustedes sin mí, chicos. Al terminar, Tayo regresa a la cochera. ¡Tayo! ¿Apenas vienes del trabajo? Nos divertimos demasiado. ¡Rogi! Grandioso. Yo también quería ir. Trabajé mucho durante el día. No es justo. Desearía que hubiera un segundo, Tayo. Le dejaría hacer todo mi trabajo y jugaría durante todo el día. ¡Oh! ¿Tayo? ¡Tayo! ¡Hola! ¿Quién eres? Soy Tayo Estelar y vengo de una estrella. ¿Tayo Estelar? Luces exactamente como yo. Aquí eres igual a mí. ¡En las mismas llantas! Sí, decías un segundo, Tayo. ¿No fue así? ¿Quién eres? Primero hay que salir de la cochera. De acuerdo. ¡Vaya! ¿En verdad te cumplió mi deseo? Sí. Yo haré todo el trabajo y tú te relajarás. ¡Muchas gracias! ¡Grandioso! ¡Woohoo! ¿A dónde iré? ¿Pasearé por la ribera? ¡Tayo! ¿Por qué no te paras en la estación? Sí, debes dejar subir a los pasajeros. No trabajaré mi torno de hoy. ¡Busquen otro autobús! Hola, chicos. Pero Tayo se fue en esa dirección. ¡Oh! Pero yo soy Tayo. ¡Vamos, suban! ¿Qué ocurrió? En verdad era Tayo. ¡Y nos vamos! Mientras tanto, Tayo, que le dejó su trabajo al falso Tayo, disfruta su tiempo libre. ¡Es tan refrescante! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, vaya! ¡Qué divertido! Me pregunto si le está yendo bien a Tayo Estelar. Iré a investigar. Ahí está trabajando el falso Tayo. ¿No es ese Tayo? ¡Hola, Tayo! Hola, ¿qué tal? ¡Estás de buen humor! ¡Sí! ¡El trabajo es genial! ¿Lo es? Voy a seguir trabajando. ¡Muy bien! ¡Adiós! Se veía algo cansado. ¡Qué bueno que se siente mejor! Ya es hora de que él pase por aquí. ¡Ya llegamos! ¡Ahí está! ¡Cuidado al bajar! ¡Veamos cómo le fue! Gracias, Tayo. Tuve un viaje confortable. Gracias por tu excelente trabajo diario. ¡No hay de qué! ¡Ah! ¡Es bastante bueno! Tayo piensa en sus pasajeros cuando mira al falso Tayo hacer un buen trabajo. ¡Gracias, Tayo! ¡Gracias, Tayo! Me alegra contar contigo, Tayo. ¡Tayo, eres el mejor! Han habido muchos pasajeros muy amables. Creo que tendré que regresar. ¡Tayo Estela! Hola, ¿cómo estás? Volveré a trabajar ahora. Agradezco mucho a tu ayuda. ¿Quieres trabajar de nuevo? Sí. Así que ya puedes regresar. No, seguiré haciendo el trabajo. ¿Qué? Dijiste que no querías trabajar. Seré el Tayo que trabaja duro para que tú puedas ir a jugar. ¿Serás el verdadero yo? Claro, toda la gente me ve como el verdadero Tayo. ¡No! Mis amigos se darán cuenta de inmediato. ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Tayo! ¡Hola, chicos! ¡Hola a todos! ¿Quién eres tú? ¿Yo? ¡Pero soy yo, Tayo! ¡No, yo soy Tayo! ¡No, yo soy Tayo! ¡No mientas, impostor! ¡Yo soy Tayo! ¿Pero quién es Tayo? ¡Ay, no lo sé! Muy bien. Yo les demostraré quién es el verdadero. Yo creo que él es el verdadero Tayo. También yo lo creo. ¿Ven? Les dije que era yo. ¿Sólo eso tienes? Miren lo que puedo hacer. Él es mejor con los gases. Entonces él es el real. ¡Pero yo soy Tayo! ¿Por qué no lo ven? Tayo, ¿recuerdas lo que habíamos hablado hoy por la mañana en la calle? ¿En la calle? ¡Por supuesto! Te dije que me encanta trabajar. ¡Claro! ¡Ah, no! ¡Hablaste con el falso! Yo estaba en el patio de recreo a esa hora. ¿Qué? ¿En horario laboral? Tayo jamás haría eso. Ah, eso es porque... ¡Tú debes ser el verdadero! ¡Sí, es verdad! ¡Ah, soy el verdadero Tayo! Me asusté mucho por culpa de este impostor. ¿Qué estás diciendo? ¡Ya basta, impostor! ¡Ya deja de acosar a Tayo! Sí, aléjate ya. ¡Yo soy el verdadero! ¡Qué malos son! ¿Qué voy a hacer? ¿Tayo? ¡Hola! ¡Hola, Duri! ¿Qué ocurre, Tayo? ¿Por qué estás tan triste? Oh, estoy en grandes problemas. ¿Qué? ¿Entonces te corrieron? Sí. Ellos no creen que soy el verdadero Tayo. Ahora me doy cuenta de lo valioso que es mi trabajo. Tayo, vayamos a hablar con ellos de nuevo. Pero ellos no van a creerme. Si eres honesto, ellos podrán ver la diferencia. ¿En serio? Sí, iré contigo. Muy bien. Me sorprendí mucho hace rato. Lo sé. Chicos. ¿Qué haces de nuevo? Te dije que no acosaras a Tayo. ¡Ay, no! Esperen, chicos. Tayo tiene algo que quiere decirles. ¿Qué dices? De hecho, todo esto ocurrió porque no quería trabajar. Le dejé mi trabajo al Tayo falso y preferí irme a jugar. Pero ahora quiero trabajar duro de nuevo. Me parece muy real. Es cierto. ¿Quién es el real? No dejen que los engañe. No hay una manera de... Eso es. Yo puedo distinguirlos. Pero, ¿cómo? El verdadero Tayo tendrá una mancha en el piso. Ábreme, Tayo. Bueno. Ayer derramaron un jugo aquí. ¡Ah! Aquí está. Él es el verdadero Tayo. ¿Qué? Entonces tú eres. Entonces me iré ahora. ¡Alto, el impostor! Lo siento, Tayo. Debió entristecerte que no lo supiéramos. No te preocupes. A partir de mañana trabajaré duro. Quiero empezar a trabajar ahora. Entonces ya despierta, Tayo. No puedes trabajar si estás dormido. Oh, Hannah. ¿Pero qué hay del falso Tayo? ¿Falso Tayo? ¿De qué estás hablando? Oh, entonces fue un sueño. Ahora date prisa para ir a trabajar. Está bien. Tayo se percata una vez más cuándo disfruta trabajar. Conduce con cuidado hoy, Tayo. El secreto de Hart. Es una hermosa tarde. Los pequeños autobuses están reunidos en el garaje. ¿Qué es todo esto? Son mis nuevos tesoros. ¿No creen que son geniales? ¿Trajiste basura de nuevo? ¿Cómo que basura? Trabajé muy duro para reunir estas cosas. Pero en verdad parece basura. Aquí están todos. Chicos. ¡Hart! 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 Estoy bien. ¿Oh? ¡Oh! Esto no está bien. ¿Eh? ¡Mi precioso tesoro fue destruido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi tesoro! ¿Qué? Rogi, Hart se lastimó por culpa de tus cosas. ¿De verdad? Entonces, debería mirar por dónde va. ¿Es en serio, Rogi? Hart, creo que deberías hacerte un chequeo. Está bien. Y todo listo. Muchas gracias, Hannah. De nada. Hart, ¿te encuentras bien? ¿Qué? Ajá. Pero, ¿cómo se hizo ese agujero en tu neumático? Todo es culpa de Rogi. Él hizo un desorden con un montón de basura y yo salí lastimada. Rogi, es peligroso dejar objetos en las vías. Asegúrate de quitarlas, ¿de acuerdo? Está bien. Guárdalas para poder ir a trabajar. Sí, tienes razón. Oh, Lani, volveré enseguida. ¿A dónde va? Ni siquiera guardó sus cosas. ¡Rogi! Aún no ha vuelto. Debemos ir a trabajar. ¡Lani! ¿Eh? 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 Ya volví. Rogi, ¿por qué tardaste tanto? Hmm. Ah, tardé porque estaba buscando esto. ¿Qué? Ni siquiera guardaste las cosas que Hannah te dijo. Esto es algo que necesito de verdad. Guardaré todo al volver. ¡Vamos, andando! Espérame. Hart llegó al garaje mientras Rogi y Lani estaban en el trabajo. ¡Hola, chicos! ¿Dónde están todos? ¿Él recogió más basura? ¡No puedo creerlo! Algo debe haberse caído por aquí. ¡Vaya, eso es genial! ¡Hart! ¡Hola, Hannah! Aquí estás. ¿Oh? ¿Hart, esto es tuyo? ¡Es muy genial! ¿Oh? ¿Eso? Mejor te lo pruebas. Oh, no, gracias. ¿Y por qué no? Se te vería muy bien. Oh, no creo que importe si la devuelva antes de que Rogi vuelva. ¡Ok, suena bien! ¡Wii! ¡Como luzco! ¡Guau, asombrosa! ¿Tú crees, Hannah? Justo como un auto de carreras. ¡Hannah! ¿Rookie? ¿Qué ocurre? Hay una emergencia. ¿Crees que puedas venir ahora? Está bien. Allá voy. ¡Vamos, Hart! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hola a todos! ¡Hart! ¿Estás seguro? ¿Qué ocurre? Parece que se descompuso. ¡Hart! Creo que esto va a tomar un poco de tiempo. ¿Quisieras regresar al garaje? Está bien, no hay problema. Entonces me voy. Muy bien, gracias. ¡Adiós! Después de dejar a Hannah, Hart regresa al garaje. ¡Hola, Hart! ¡Hola, Nuri! ¡Vaya! ¡Ese alerón luce muy bien en ti! ¿Alerón? Sí, el de tu maletero. ¡Ah! Olvidé quitarme el alerón. Será mejor que me lo quite. ¡Adiós, Hart! ¡Oh, sí! ¡Hasta luego! Mejor me lo quito antes de que Rogi vuelva. ¡Ah! ¡Ya no está! ¡Ya no encuentro mi alerón! Tal vez se te cayó en el camino. ¡Oh, no! ¡Estás seguro de que estaba aquí antes de irme! ¡Ah! 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 ¡Oh, no puede ser! ¡Rogi está buscando su alerón! ¡Oh! ¿Pero dónde podría haber ido? Será mejor que me lo quite. ¡Ah! 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 ¡Oh, no! ¡Esto no funciona! Quizá deba decirle la verdad y devolverlo. Pero... ¡Hart! ¿No habías dicho que era basura? ¿Entonces te gustan ahora? ¡Ah! ¡Claro que no! ¡Hart! ¡Ah! ¡Rogi acaba de perder su alerón! ¿Acaso lo viste? ¿A alerón? ¡Ah! ¡No lo he visto! ¿En serio? ¡Entonces busquémoslo juntos! ¡Ah! ¡Yo no puedo! ¡Estoy muy ocupada! ¡Ah! 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 ¿Qué le pasará? ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! ¡Oh! ¿Cómo voy a devolverle esto? ¡Ah! ¡Gani, Gani! ¡Gani, Gani! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Hart! ¡Hart! ¡Ah! ¡Gani! ¡Oh, no! ¡No puedo dejar que vea el alerón! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Hola, Hart! ¡Ah! 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 ¡Eso es! ¡Eh! ¡Hola, Hart! ¿Ah? ¡Pero qué raro! ¡Cree que Hart estaba aquí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Ah! ¿Y ahora qué hago? ¡Disculpe! ¿Ah? ¿Usted ha visto mi alerón? ¿No? ¡Es Rogi! ¡Ah! ¡Ese alerón es importante para mí! ¡No lo he visto! ¡Disculpe! ¿Ha visto? ¡Tampoco lo he visto! ¿Dónde podría estar? ¡Oh, Rogi! ¡Oh! ¿Qué haré? ¡Realmente quiero encontrarlo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! Hart va a un sendero bastante agrietado. Si conduzco por este camino, el alerón debería caerse. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ah! 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 ¿Ya se cayó? Tendré que conducir más rápido. ¡Ah! ¡Ah! Con eso debería ser suficiente. ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Por qué no se ha caído todavía?! Hart, sin poder quitarse el alerón, regresa al garaje. ¿No hay nadie aquí? ¡Hart! ¿Por qué estás tan nerviosa? No es nada. Hannah, ¿terminaste las reparaciones? Ajá. Había tantos autos que reparar que me llevó todo el día. Entiendo. Pero, ¿por qué estás tan sucia? Mejor vayamos a darte un baño, ¿sí? Sí, pero antes de eso, ¿podrías quitarme el alerón? ¿Pero por qué? ¿Te queda muy bien? Oh, solo hazlo, ¿sí? Oh, está bien. Vayamos al taller. Fiu, al fin. ¿Hart? ¿Qué haces aquí? Bueno. ¡Ese es mi alerón! ¡Lo encontraste para mí! ¡Muchas gracias! Oh, ¿qué debo hacer? Rogi piensa que encontré su alerón, pero... No, debo decirle la verdad. Rogi, en realidad... Oh, ¿sí? ¡Fui yo quien tomó tu alerón! ¿Qué? Era tan hermoso que lo tomé sin pedírtelo. Iba a devolverlo rápido, pero no podía quitarmelo. En verdad, lo siento. ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Qué alivio! ¡Me alegra que te haya gustado mi obsequio! ¿Oh? ¿Obsequio? ¡Sí! ¡Me sentí muy mal porque te hayas lastimado por mis cosas! Así que decidí darte este obsequio para disculparme. Te encuentras mejor, ¿no? ¡Rogi! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! ¡Me alegro! Desde ahora, mantendré mis cosas en orden. ¡Lo prometiste! ¡Por supuesto! ¡Siempre cumplo con mi palabra! ¡Basura! ¡Entonces eso fue lo que pasó! ¡Hola! ¿Qué es todo eso? ¿Por qué trajiste todas esas cosas? ¡Hola, chicos! ¿Kart? ¿También estás reuniendo basura? ¡Sí! Fui con Rogi y encontramos muchas cosas geniales. ¿Qué? El garaje terminará pareciendo un basurero. ¡Descuiden! Nosotros vamos a limpiarlo. ¡No se preocupen! ¡Ambos son unos torpes! Kart y Rogi aprendieron a entenderse el uno al otro y se hicieron aún mejores amigos. ¡Tayo, el adulto! Se pone el sol y los pequeños autobuses están en el patio de recreo. ¡Bien! ¡Vamos bajando! ¡Qué divertido! ¡Hagámoslo de nuevo! ¡Hola, muchachos! ¡Sito! ¡Sito! Ahí están. Se está haciendo tarde, chicos. Deberían irse a casa. ¿Podemos quedarnos un poco más? ¿Un poquito más? Por favor. De ninguna manera. Es muy peligroso jugar de noche. ¡Vamos! Está bien. Tengo que ir a un lugar. Así que ustedes, a la cama. Está bien. Está bien. Quería jugar. Pero, ¿a dónde va Sito? No estoy seguro. Y tal vez salió a jugar. Me gustaría poder salir a jugar siempre que quisiera como Sito. ¡A mí también! ¡Vamos a levantarse y brillar! Solo cinco minutos más, Hana. No. Vamos a levantarse. Está bien. Está bien. ¿Qué? ¿Qué? Sito y los adultos todavía están durmiendo. ¿Por qué tenemos que levantarnos tan temprano? Tayo está regresando al estacionamiento al final del día. ¿Cómo es que los adultos pueden salir de noche y dormir cuando no se puede? ¡No es justo! ¡Oh, Dios! ¿Ah? Hola, abuela. ¿Puedo ayudarla de alguna manera? Intento llegar a casa, pero creo que mi neumático se vació. Oh, ya veo. Bien, puedo llevarla si lo desea. ¿De verdad lo haría? ¡Por supuesto! ¡Abuela! ¡Llegamos! ¡Muchas gracias por traerme a salvo a casa! No hay problema. Así que, a cambio de tu amabilidad, te concedo un deseo. ¿Un deseo? Correcto. En realidad, soy un auto mágico, así que puedo concederte cualquier deseo. ¿Ah? ¡No puede ser! Oh, bien. Supongo que no me crees. Entonces, aquí tiene. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh, vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! Si fuera un adulto, podría jugar toda la noche y dormir cada mañana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Así que ese es tu deseo? ¿No te arrepentirás? De ninguna manera. Bueno, entonces, tu deseo está concedido. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Se ha ido! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Regresé! ¡Hola, amigos! ¡Hola, señor! ¿Cómo estuvo su día, señor? ¡Oh! ¿Por qué me hablan así? ¡Dejen de jugar! ¿Qué quiere decir? ¡Ah! ¡Hola, hermana mayor! ¿Eh? ¿Hermana mayor? Nunca me llamas así, Tayo. ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Tayo! ¡Ah! ¡Hola! ¡No! ¡Oh! ¡Cito! ¿Sí? ¿Ocurre algo? ¡De ninguna manera! ¡Cito volvió a ser niño! ¡Entonces puede... ¡Puede ser que yo sea un adulto ahora! ¡Yo sí! ¿Qué te ocurre? ¡Oh! ¡Nada! ¡Oye! ¡Hana! Si no te importa, estaba pensando en llevar afuera a los niños a jugar. ¿Llevar a los niños afuera? Sí, seguro. ¿En serio? ¿Incluso si regresamos tarde? Seguro. Siempre que estés con ellos, no hay problema. ¡Vaya! ¡Funcionó! ¡Nos vemos más tarde! ¡Takura! Así, Tayo el adulto sacó a los pequeños autopinces al patio de juegos. ¡Es tan divertido estar afuera hasta tan tarde! ¡Me encanta ser un adulto! ¡Sacraparme! ¡Se ha ido! ¡Oh! ¡Oye! ¡Es Hanna! ¡Hanna! ¡Los atrapé! ¡El pequeñosito solo estaba jugando! ¡Oye! ¡De verdad pensé que Hanna venía a buscarnos! ¡Ella no tiene que estar aquí mientras estemos con Tayo! ¿Verdad, Tayo? ¡Es cierto! ¡Pueden jugar tanto como quieran esta noche! ¡Hurra! ¡Tayo, el pequeño autobús! ¡Oh! ¡Estoy tan cansado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Desperté tarde! ¡Espera! ¡Oh, sí! ¡Ahora soy un adulto! ¡Así que no me dirán nada si me duermo! ¿Ahora? ¿Qué debería hacer hoy? ¡Oh! ¡Todos siguen durmiendo! ¡Es extraño! ¡Van a llegar tarde! ¡Oh! ¡Hola, Pat! ¿Rocky? Los pequeños autobuses no fueron a cubrir su ruta. La gente los esperó toda la mañana a que pasaran. Pero los pequeños autobuses todavía duermen. Entonces has debido despertarlos. ¿En qué estabas pensando? Bien. También me desperté tarde. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dormiste mucho? Pero se supone que los pequeños autobuses son tu responsabilidad. ¡Oh! Pero no fue mi culpa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué me llamaron la atención si los pequeños autobuses no hicieron su trabajo? ¡No es justo! Pero ahora que todos se fueron, puedo tener un poco de diversión. ¿Tayo? Ahí estás. Ahí estás. Sigamos adelante. ¿A dónde? A comprar equipos de servicios para los pequeños autobuses, por supuesto. ¿Equipos de servicio? Tenemos que hacer los horarios de ruta hoy también, así que ven. Así que Tayo salió a comprar equipos para los pequeños autobuses e hizo sus horarios. Y esto puede ir aquí. ¡Esto es tan confuso! ¡Qué día tan agotador! ¿Cómo pude estar tan ocupado? Ya está oscureciendo. Pero, como ahora soy un adulto, puedo salir a jugar por la noche. ¿Tayo? ¿Ahora qué? Es hora de que vayas a cubrir tu ruta. ¿Ahora? Pero porque yo... ¿Por qué es peligroso que los pequeños autobuses salgan tarde? ¡Ajá! Así que los autobuses adultos dormían porque trabajaban hasta tarde en la noche. ¡Vamos! Llegarás tarde. ¡Vamos! ¡Bien! Era tarde, pero Tayo seguía cubriendo su ruta. No he podido descansar en todo el día. ¡Ah! ¡Y ya se pasó mi hora de dormir! ¡Ah! ¡Estoy tan cansado! ¡Cuidado! ¿Están todos bien? ¡Tenga más cuidado! ¡Mira por dónde vas! ¡Lo siento! ¡Fue un viaje atentado! ¡Buenas noches a todos! ¡Nunca más vuelvo a montarme en el... ¡Finalmente! ¡Terminó! Nunca pensé que ser adulto sería tan duro. ¡Quiero ser un niño otra vez! ¿Qué pasa, Tayo? ¡Señora Maga! Pensé que estarías feliz de ser un adulto. Bueno, pensé que como adulto podía hacer lo que quisiera, pero es más difícil de lo que pensaba. ¡Ah! ¡Ya veo! Es cierto que como adulto tienes más libertad, pero también tienes muchas más responsabilidades. Señora Maga, ¿puedo volver a hacer un pequeño autobús otra vez? ¿No te arrepentirás otra vez? ¡No lo haré! Bien, entonces... ¡Deseo concedido! ¿Señora Maga? ¿Volví a la normalidad? ¡Iré a descubrirlo! ¡Regresé! ¡Tayo! ¡Es tarde! ¿Dónde has estado? Les dijimos que no es segura la noche. ¡Norra! ¡Soy un niño otra vez! ¿Por qué estás tan feliz? Oh, lo siento. ¿Cito? ¿Hana? Nunca estaré hasta tarde afuera. Y nunca voy a causarles problemas. Bien, estoy de acuerdo. Digo... Tayo pudo comprobar que ser un adulto no era tan fácil como él pensaba. Estaba feliz de ser un niño otra vez.